Hola queridos seguidores, ¿por qué puedo hacer girar este balón en mi dedo? Ok, como ya deben saber, este balón tiene dos cosas importantes, un centro de masa y un centro de gravedad, ambos localizados en el centro de la esfera. Son puntos hipotéticos donde podemos hacer física como si toda la masa del balón estuviera allí. Podemos tratar este punto hipotético como una sola cosa a la que se le aplica en las leyes de Newton, y por lo tanto el peso mg debido a la tracción gravitacional. Entonces, aunque muy difícil, podemos equilibrar un balón en un dedo cuando las fuerzas suman cero en mi dedo. Pero este punto es muy difícil de alcanzar, porque todo el tiempo hay fuerzas externas que están presentes. Hacen que el equilibrio se pierda, y esto puede ser un ligero movimiento de mi brazo, el aire en el ambiente y un sinfín de cosas. Entonces, ¿qué hacemos para mantener este equilibrio? Pues, ponerlo a girar. Pero, ¿por qué si lo giro se mantiene en equilibrio? Ok, para un objeto en movimiento recto tenemos algo que se llama momento lineal. Una masa multiplicada por la velocidad de la misma, y este se conserva si su masa hace parte o si choca con otra cosa. En general, mientras no se aplique una fuerza externa, este momento lineal se va a conservar, porque los cuerpos presentan inercia, es decir, oposición a moverse, o a cambiar su estado. También, para todo lo que conocemos existe la fuerza, que es masa por aceleración, y es lo que hace que estas cosas en reposo o a velocidad constante dejen de estarlo. Ambas cosas tienen su análogo en movimiento angular. El momento angular se presenta en objetos que están girando sobre algún eje, es básicamente el objeto lineal en un radio de giro, pero teniendo en cuenta que importa la geometría y distribución de la masa del objeto. A eso le llamamos inercia rotacional, que es la posición a girar, o dejar de girar, y cambia conforme al objeto. Lo mismo con el análogo de la fuerza, es básicamente fuerza en un radio de giro, y le llamamos torque para los cuates en Latinoamérica. Si bien podríamos calcular las magnitudes y de forma vectorial todo esto, realmente para el propósito de este video no hace falta. Algo importante es que al igual que el momento lineal se conserva, el momento angular también lo hace, y al igual que el momento lineal se altera con una fuerza, el momento angular se altera con su análogo angular, el torque. Entonces, en los movimientos lineales de la segunda ley de Newton tenemos esta relación. La fuerza es igual a la diferencia de momento entre la diferencia del tiempo. Y esto es igual a la masa por la aceleración, y esto es igual al cambio de velocidad, bueno, la masa por el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Despejando esto último, vamos a ver que tenemos que la fuerza por el cambio de tiempo en el que se aplica esa fuerza, es igual al cambio de momento. Pero si no aplicamos fuerza, entonces tenemos que el cambio de momento es cero. Eso quiere decir que el momento se conserva, porque el momento inicial debe ser igual al final, y al restarlos obtenemos un cero. Esto obviamente tiene su análogo en movimiento angular, que es el torque. El torque multiplicado por la diferencia del tiempo en el que se aplica, es igual a la masa por la diferencia de velocidad por el radio, que es igual al cambio de momento angular. Entonces, si no aplicamos torque, este momento angular no va a cambiar. Ya pasando al mundo real, y a nuestro balón, como el físico que soy, les puedo decir esto. El equilibrio lo alcanzo, porque primero imprime una fuerza que hace girar al balón, y como los físicos hacemos aproximaciones bien cerdas, vamos a hacer eso. Una vez que le imprimí la fuerza al balón, este digamos que ya está girando de forma constante, y tiene una inercia, bueno, tiene una tendencia a ya no dejar de girar. Idealmente ya no dejaría de girar, pero eventualmente las fuerzas externas, como el empuje del aire, la fricción de mi dedo, y la misma fricción con el aire, hacen que el balón se vaya frenando. Pero cuando alcanzamos una velocidad lo suficientemente grande, ninguna de estas fuerzas que les mencioné, va a ser relevante. Y aquí viene lo importante, que fue lo que mencioné al principio, el centro de gravedad. Si el centro de gravedad se va hacia un lado o hacia el otro, pues se va a caer el balón. Eso como que ya es intuitivo. Pero si nuestro balón está girando, entonces su oposición a dejar de hacerlo, hace que podamos poner nuestro balón en equilibrio, ya sea con mi dedo, o con cualquier otro objeto que no genere tanta fricción. Entonces, mientras el balón está girando a una gran velocidad, pues este como no se va a estar moviendo, no va a estar moviendo su centro de gravedad. Así que yo puedo poner tranquilamente mi dedo, obviamente con cierta cantidad de práctica, y vamos a poder girar este balón en un dedo. Y entre mayor sea la velocidad, va a haber menos tendencia a mover el centro de gravedad. Así que por eso, para mantener el giro en mi dedo, siempre le estoy imprimiendo un poquito más de velocidad, para que alcance una gran velocidad. De hecho, entre menos significantes sean las fuerzas externas, mucho mejor va a ser nuestro giro. Si pudiera yo quitar el aire de la habitación, sería aún mejor. Y si mi dedo, en lugar de ser así de grande, te fuera más chiquito, también podríamos conservar mucho más el movimiento. Porque como les digo, el momento angular se debe conservar. Pero pues, como las fuerzas externas hacen que esto no pase, lo único que podemos hacer, es tratar de hacerlas muy pequeñas, para que sean despreciables, y esto se mantenga. Así que, yo, en lugar de utilizar, en lugar de causarle fricción al sistema con mi dedo, puedo poner un simple lapicero. Esto causa menos fricción, y por lo tanto, puedo mantener el movimiento por mucho más tiempo. Saben que esto es bastante interesante, que este truco se ve muchas veces, pero a veces es difícil de explicar, porque muchos solo vemos la mecánica, como que de una forma muy estricta y escolar, y no nos ponemos a pensar lo divertido que puede ser saberlo. Y también esta es una gran analogía. Uno puede saber mucha teoría de lo que sea, pero la práctica es distinta, y las dos cosas son necesarias. No tienen idea de cuánto me costó aprender a hacer esto, no, lo aprendí por el video, lo aprendí hace muchos años. Y si ustedes quieren lograrlo, requieren práctica, porque la teoría la pueden conocer, pero hasta que no lo intenten, no lo van a lograr. Así que, espero que les haya gustado este video, más que nada, porque lo tuve que editar varias veces. Cuídense mucho.